Bueno, escuchen esta que también va a dar mucho de qué hablar, porque acusan a Giselle Bündchen de presionar a su marido para que no vuelva a jugar en la NFL. Como recordarán, Tom Brady anunció que jugaría una temporada más con los... Con los... Con los Buccaneers. Y ella se puso furiosa y bueno, hasta dijeron que se iban a separar y que ella dejó de trabajar por los niños. Y bueno, muchos la están acusando de manipuladora, obvio, los fans de la NFL. Y dice que está usando a sus hijos para presionarlo ante las críticas. Además, ella explicó que no está feliz de que su marido juegue de nuevo y ella escribió esto. Es un deporte muy violento y yo tengo a mis hijos y quisiera que él estuviera más presente. ¡Wow! Yo creo que ella tiene toda la razón. Brady ya tiene 45 años, lleva jugando desde los 23 años. Y ya habían quedado en un acuerdo matrimonial. Ellas tenían un acuerdo, ¿no? Sí. Cinco Giselle. Cinco Giselle también. Sí. Un acuerdo, un acuerdo. Yo le voy a dar cuatro porque él tiene su profesión y ella también lo sabía. Pero sí, algo debe estar pasando ahí que nosotros no sabemos. Mirka, ¿tú cuánto le das? Ponerse para su número. Yo le doy un tres. Yo le doy un tres porque recuerden que nosotros hablamos sobre esta nota la semana pasada o la semana antes pasada. Y precisamente estábamos hablando de que en los matrimonios tiene que haber un concilio, tiene que haber un poquito de paciencia. Él es famoso, él es un jugador, ella lo sabía, él también le hizo una promesa y él debería de haberla cumplido. Por eso me quedo en el tres porque yo espero que puedan llegar a un acuerdo. Totalmente. Y los fans de la NFL y de los Buccaneers obviamente nos van a mandar por un tubo. Pero bueno. Gracias.